El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Madrid ha acordado que Toni Cantó, ex de Ciudadanos, sea excluido de la lista electoral del Partido Popular al considerarlo ineligible en una sentencia que confirma que se trata de una resolución firme que no puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. El propio político valenciano ha reaccionado asegurando que seguirá defendiendo la libertad. El PSOE de Madrid recurrió a los tribunales la decisión adoptada por el Partido Popular al considerar que la condición de elector y elegible, no se habría producido, no solo no antes del 1 de enero, sino una vez convocadas a selecciones después del 11 de marzo. De momento la justicia le ha dado la razón, aunque desde el PP insisten en que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero Toni Cantó no está por la labor de ceder ante los socialistas y en Twitter, ha asegurado que su compromiso es por la libertad. Mi compromiso es por la libertad. Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento. Ahora más que nunca. Socialismo o libertad. Además, el ex político de Ciudadanos ha recordado que el PSOE ya intentó que los madrileños no votaran este 4M.